Como lo dije, yo voy a derrotar a ese Sigma con el Buster, y solo con el Buster, no me importa cuántos intentos tenga que hacer, lo haré, a mí se me toma dos, veinte horas, no me importa, lo derrotaré, solo con el Buster, y a mí no me importan los otros dos jefes que vienen antes de ese Sigma, los voy a destruir con el Hadouken, como rayos se diga. A ver perrito, muere. Ah, rayos. Ahora sigues tú. Sube, sube, sube. Uh, rayos, yo ya me había asustado por solo sacar el disparo normal. Ok, Sigma, o como rayos se llame tu nueva forma, estoy listo para derrotarte solo con el Buster. Venga. Oh, ramba, rayos. Ah. Ok, ahora. Qué demonios, man. Uh, esto es como cerca. Bien, vamos, sigan trayéndome. No, 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 lanzallamas No, no puedo seguir dependiendo de eso Vamos bien No pares ahora No se atreven Ah, esto va bien Ok, sale ahí Ouch No, eh Vamos, ahora No puedo seguir confiando en mi suerte Ouch Oh, rayos, 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 rayos Vamos, no me No, rayos, 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 rayos Vamos, vamos, ya casi Un poco más Uno más Muere Sí Lo hice Al primer intento Púdrete, Sigma, púdrete, no me importa lo que digas Lo hice Ah Por qué rayos Por qué rayos esto no me salió durante el video principal Es patético Ah, ya no voy a decir nada más Los dejo con el Épico epílogo Así que Hasta el próximo video No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.